Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Arrosillo. Bueno, pues vamos a entrar a la misa tridentina aquí en Almería. Comienza la día y media. ¿Y qué es la misa tridentina? Pues la misa como se hacía antes del Concilio Vaticano II. Yo pienso que realmente el Concilio Vaticano II se cargó la Eucaristía. Se la cargó por muchos motivos. Incluso se han llegado a hacer barbaridades después del Concilio Vaticano II. Bueno, pues ahora vamos a entrar a una misa antes del Concilio Vaticano II, que son en latín y otras muchas cosas. Venga, hasta ahora.